A su corazón, sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó, que llegue la paz y alegría. A su corazón, sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó, que llegue la paz y alegría. A su corazón, sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó, que llegue la paz y alegría. A su corazón, sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó, que llegue la paz y alegría. A su corazón, sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó, que llegue la paz y alegría. Esperando con ansias la Navidad ya comenzó Ha llegado el momento de recibir el regalo Que un día Dios nos dio, su Hijo y su amor Sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó Que llegue la paz y alegría a tu corazón Sube las manos al cielo, la Navidad ya llegó Que llegue la paz y alegría a tu corazón Echa fuera la tristeza, no problemas ni se digan Que llegó la Navidad